Ya, honorable y distinguido público, me presento aquí en Pénjamo, Guanajuato, pengamense hasta las casas. Les vamos a cantar una canción imitando a los temerarios. Una miradita yo quiero de ti. Llegué cantando y bailando, te pedimos que le guste a las muchachas, y también a los muchachos. Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices con una mirada. Si venía cargando una pena, con el CD ya no siento nada. Lo que quiero es que todos se diviertan y bailen conmigo en esta pachanga. Una miradita yo quiero de ti. Una miradita. Una miradita que yo siento amor. Una miradita. Si venía cargando y bailando, te pedimos que le guste a las muchachas. Porque quiero que todos se diviertan y bailen conmigo en esta pachanga. Si venía cargando una pena, con el CD ya no siento nada. Lo que quiero es que todos se diviertan y bailen conmigo en esta pachanga. Una miradita. Una miradita. Una miradita que yo siento amor. Una miradita. Una miradita. Eso es todo, mi Juanito. Jefa, la maestra Berta, hombre. Un gusto. Gracias. Adiós. Pues, ahí quedó, Juanito. Buenas noches. Muchas gracias. Luego le canto otras canciones, jefe. Ah, eso es todo, mi Juanito. Definitivo la psicología. Mira, Dominique. Gracias.